¿Cómo ser minimalista cuando me gusta tener muchas cosas? ¿O cómo aplicar el minimalismo si a veces siento que necesito muchas cosas en mi espacio? Esta pregunta me la han hecho en repetidas ocasiones desde hace mucho tiempo, así que en este video les quiero compartir 10 puntos para que sea más sencillo incorporar el minimalismo en nuestro estilo de vida. ¿Ok? ¡Empezamos! ¿Ok, mi gente bonita? El punto número 1 es que está bien tener cosas. Desde que el movimiento minimalista tomó un poquito más de fuerza en los últimos años, creo que todos hemos visto cómo hay personas que viven con 100 cosas, o que toda su ropa cabe en una mochila o en una maleta o cosas así. Incluso en este canal he hablado mucho de Fumio Sasaki, que es un minimalista muy reconocido, que vive con muy, muy pocas cosas. Y cuando uno ve eso, lo que significa ser minimalista, pues obviamente dice, no, eso es imposible, nunca lo voy a lograr. ¿Cómo voy a hacer que mi vida quepa en una maleta o la de mi familia? Entonces, este primer punto es para dejar claro que el minimalismo no necesariamente significa tener 100 artículos o vivir con una maleta. Está bien tener cosas, es normal necesitar cosas en nuestro espacio y en nuestra vida. Entonces, antes de querer depurar todo, hay que analizar qué sí se necesita, qué nos hace la vida más fácil y qué no. Porque creo que la mayoría de nosotros nos complicaríamos mucho la vida reduciendo drásticamente nuestras posesiones. Lo siguiente es que está bien tener un poquito más de algo. Por ejemplo, habemos muchas personas que nos encanta la ropa y los zapatos. Y probablemente, si nos vamos a lo que es necesario, pues tener variedad no es estrictamente necesario. Pero no pasa nada, no por eso significa que alguien ya es acumulador y está lejos del minimalismo. O si a alguien le encanta tener gadgets en su vida y en su espacio. Sí, probablemente no todos sean necesarios para vivir a gusto, pero igual, no pasa nada. Y lo mismo con los hobbies. A veces tener un pasatiempo o un interés nos hace tener más cosas en un área en específico. Como en la cocina, por ejemplo. Si a alguien le encanta hornear, va a tener más cosas de lo normal o de lo que se considera necesario. Pero no por eso significa que ya no puede ser minimalista. Es normal que nos guste tener algo que no sea estrictamente necesario. Tres. Ok. Tomando en cuenta los dos puntos anteriores, hay que recordar que el minimalismo se caracteriza por tener menos cosas de lo normal. Pero el propósito de este estilo de vida no es tener menos. La meta no es tener menos cosas. Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a tener mucho y a tener de más. Sin saber si todo eso se necesita o se usa o aporta valor a la vida. Entonces, cuando uno se enfoca en tener únicamente las cosas materiales que cumplen con esos requisitos, invariablemente van a resultar muchas menos cosas. Pero uno de los principales objetivos del minimalismo es vivir de manera intencional, vivir con más propósito. De nada sirve vivir con 100 artículos si no se vive con intención, si no se vive feliz o si nos complicamos la vida. Y de paso, la de quienes están a nuestro alrededor. No, la clave o lo que se busca no es solamente depurar todo y vivir con carencias. La intención es vivir de manera intencional. Número cuatro. Tener cosas materiales y tener apego a esas cosas materiales es diferente. Todos tenemos cosas materiales porque es normal y es necesario para vivir a gusto y cómodos. Pero la clave es el apego a lo material. Cuando alguien tiene mucha acumulación y no puede depurar nada, significa que hay apego a lo material. O cuando alguien ve algo en una tienda y siente que lo quiere tener sí o sí y lo compra, aunque no sea necesario o aunque ya se tengan muchas cosas similares, eso es señal de que hay apego a lo material. O cuando se empieza a gastar más de lo que se ingresa. Es porque hay apego a cosas materiales. Además de una mala administración, claro. Pero el punto es que las cosas o el tener cosas no es lo malo, por decirlo así. Sino cuando se les da un valor desmedido o se priorizan o se crea cierta dependencia hacia lo material. El siguiente punto es que cada quien tiene necesidades diferentes. Puede que alguien sea minimalista y tenga el doble de cosas de las que hay en mi casa. O puede que alguien sea minimalista y tenga la mitad de las cosas materiales que yo tengo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene necesidades y actividades y una vida diferente. Por ejemplo, se puede tener carro, un automóvil y ser minimalista. No es necesario andar en bicicleta o en transporte público para ser minimalista. Se puede tener mascotas y llevar un estilo de vida minimalista. Y se puede tener hijos y vivir en un espacio minimalista. Muchas veces, por ejemplo, vi que las mujeres minimalistas no tienen tacones en su clóset. Usan puras chanclas. O eso de andar en bicicleta. O no usar nada de maquillaje. O vestirse siempre de negro. No es necesario. No es una regla. No hay reglas establecidas de qué objetos no se pueden tener. O de qué cosas solamente se puede tener un ejemplar. O dos. No. Nada de eso. Cada quien sabe cómo es su vida y qué es necesario y qué simplifica las cosas. Y por lo mismo, qué se puede depurar y qué no. Seis. Hay objetos que van a inspirar felicidad. A pesar de que las cosas materiales no son la prioridad y hay desapego de lo material, es normal que haya cosas que nos hagan felices o que nos traigan buenos recuerdos. O también es normal que haya cosas que rara vez se usen, pero que cuando sí se usan, se disfrutan mucho. Entonces, hay que contemplar todo eso antes de hacer cambios importantes o antes de depurar. Muchas veces, por ejemplo, se recomienda que si algo no se ha usado en un año, se depure. Pero eso no siempre aplica. Yo, por ejemplo, tengo una fonduera que rara vez uso. Pero cuando lo usamos, sí lo disfrutamos muchísimo. Y no hay otra manera de hacer fondu sin una fonduera. Ahora, ¿que es necesario comer el queso de esa manera? Pues no. Y lo mismo va a pasar con muchos objetos. No son necesarios, pero se disfrutan mucho. O a veces dejan un beneficio real. Aunque se usen rara vez o aunque se usen una vez cada dos años. Siete. Hay que poner límites y hay que respetar esos límites. Todos nos conocemos y todos sabemos qué áreas son las que nos cuestan trabajo o en las que se nos hace fácil que las cosas se salgan un poquitito de control. Entonces, es tan simple como identificar eso y poner algún límite. Por ejemplo, que a alguien le encanta tener suéteres. Y tiene más de los que son estrictamente necesarios. No pasa nada, pero se puede decir, ok, les voy a destinar este cajón y nada más. O este espacio es para tal cosa y si no cabe, pues ya no se sigue comprando. Hay que poner límites de espacio que sean realistas y que sean funcionales y que nos ayuden a mantener el orden y el balance con nuestras posesiones. Porque es muy normal decir, ah, ya no caben los zapatos, hay que comprar otro mueble. O, ay, ya no caben las cosas en la cocina, hay que poner más repisas y más gabinetes. No. Hay que dejar límites de espacio que nos ayuden a que nuestro espacio se pueda mantener despejado y en orden. Lo siguiente es que hay que comprar sin culpa y hay que consumir sin culpa. Es normal tener que comprar más. Es normal consumir. Y es algo que siempre se va a tener que hacer mientras estemos en este mundo. Se consume energía, recursos, agua, luz, gas, comida. Y lo mismo con todo lo demás. Hay que movernos, hay que transportarnos, hay que vestirnos, hay que tratar de tener una buena calidad de vida. Y eso significa comprar y consumir. Ahora, es diferente consumir a ser consumistas. Es diferente comprar a hacer compras compulsivas. Muchas veces cuando uno quiere ser minimalista, se cree que se tienen que dejar las compras por completo. Y no es así. O que ya no se puede volver a comprar nada, a menos de que se tenga que reemplazar algo que ya esté inservible. Y tampoco es así. De hecho, varias veces he mencionado en este canal la importancia de comprar. Porque si todos dejamos de comprar, se cae la economía. Y si todos dejamos de consumir, se cae la economía. Número 9. Hay que identificar cuándo ya es acumulación. Cuándo se está perdiendo el balance. Porque sí, tener cosas es normal. Tener más de algo es normal. Tener un pasatiempo que nos haga tener más de algo también. Comprar, consumir, hay que hacerlo sin culpa. Tomando en cuenta todo lo que mencioné, hay que identificar cuándo se está perdiendo el balance. Porque es muy fácil irnos con la viada de, bueno, me hace feliz, lo compro. O qué tanto es tantito. Hay que buscar un balance. Hay que buscar equilibrio en nuestro espacio. Y hay que saber cuándo algo sí se necesita, sí se usa, sí va a aportar valor a la vida, o sí va a dejar beneficios reales. Y cuándo simplemente es un capricho, o es un antojo, y se está convirtiendo, o se va a convertir en acumulación. Eso es súper importante para poder llevar un estilo de vida minimalista. Y el número 10 es que no hay una fecha límite. Uno no se hace minimalista de la noche a la mañana, y no hay una fecha límite para decir, ya acabé de depurar. Cambié todos mis hábitos, aprendí todo lo que tenía que aprender, depuré la mente y todo. No. No hay prisa. Y es un proceso que yo creo que nunca termina. Para mí es como cualquier otra cosa. Es como el trabajo. Siempre va a haber casos nuevos y pacientes diferentes, y uno va a seguir aprendiendo, y va a seguir tomando retos, y avanzando en ciertas cosas. Y no se termina nunca, hasta que uno deja de trabajar. Y un estilo de vida minimalista es así. Siempre hay que estar aplicándolo, y decidiendo, y viendo cómo simplificar algo, o cómo hacer más práctico algún proceso. Siempre se va a tener que seguir comprando, acomodando, ordenando, limpiando, decidiendo, no sé, sobre la decoración de temporada, o los regalos, o en los viajes, qué llevar y qué no, o qué comprar y qué no. Es un proceso que no tiene fecha límite, como para decir, ya, ya acabé. Y el bueno de este video, que se me hace súper importante mencionar, es, que no es restrictivo. Me gusta mucho poner el ejemplo, de como cuando uno come saludable. Se come balanceado, se disfruta, se nutre el cuerpo, se tienen beneficios puntuales, pero no significa, que ya nunca se puede volver a probar una pizza, o una hamburguesa. No, simplemente se tiene balance. Y lo mismo es con un estilo de vida minimalista. No es algo restrictivo, es simplemente balance. Pero bueno, eso fue todo este video. Déjenme en los comentarios, más tips que podrían ir en esta lista, y cuéntenme cómo van con su proceso. Y como siempre, suscríbanse, denle like, y nos vemos en el próximo. Bye.